Música Hierro, tú eres fuerte No, fuerte es el fuego que me moldea como quiere Fuego, tú eres fuerte No, fuerte es el agua que cuando quiere me apaga Agua, tú eres fuerte No, fuerte es el sol que con sus rayos él consiste a evaporarme Sol, tú sí que eres fuerte No, fuerte son las nubes que cuando se ponen sobre mí me apagan, me apagan Nube, tú sí que eres fuerte No, fuerte es el viento que me lleva a donde quiere No, fuerte son las montañas que cuando me golpeo me parto en dos Montaña, tú sí que eres realmente fuerte No, fuerte son los hombres que con sus máquinas construyen sobre mí y lo que quiere Hombre, tú sí que eres fuerte No, fuerte es la muerte que cuando me abraza no encuentro ninguna salida Entonces en muerte, tú sí que eres realmente fuerte No, durante un tiempo yo pensé que era fuerte y destruyendo a hombres de Dios, a Moisés y a Jacob. Pero un día abrace a un hombre llamado Jesús y no pude contra él. Arte el ser día resucitó. Fuerte es Jesús, fuerte es Jesús. Fuerte es Jesús, fuerte es Jesús, fuerte es Jesús. Que Dieu soit béni, le plus fort de tous c'est Jésus. Même la mort n'a pas pu le retenir. Que Dieu soit béni et celui qui a Christ en lui, il a la vie éternelle. Je vais laisser le serviteur de Dieu qui prenne toute la place, que Dieu le bénisse. Qu'est-ce que Dieu le bénisse.